Saludos, en este video vamos a comenzar a resolver el problema que inicia en la página 10 del libro de matemáticas de cuarto grado de la CEP del ciclo 2011-2012. Las instrucciones dicen, formen equipos, lean las situaciones propuestas en cada uno de los incisos. Curiosamente los incisos empiezan después de esta imagen. Después analicen las expresiones que se encuentran en el siguiente recuadro. Relacionan la expresión que sirve para resolver cada una de las situaciones propuestas y escriban debajo de cada expresión el inciso que le corresponde. Calculen el resultado de cada expresión y anoten el resultado correcto al final de cada inciso. Entonces, bueno, tenemos esta tabla y vamos a comenzar a ver los incisos para ver cuál corresponde a cuál. El inciso A, y esta es la imagen que corresponde a ese inciso. En uno de los estantes de una ferretería hay varias cajas con tornillos. De los más pequeños hay cuatro cajas con 1200 tornillos en cada una. De los medianos hay siete cajas con 180 tornillos cada una. Y de los más grandes hay sólo una caja con 550 tornillos. ¿Cuántos tornillos hay en el estante? Entonces vamos a ir anotando el inciso A. Bueno, tenemos, las instrucciones son cuatro cajas de 1200 tornillos cada una. La segunda es que hay siete cajas que tienen 1800, no, perdón, 180 tornillos cada una. Tornillos, disculpen la letra que no estoy muy acostumbrada a escribir aquí en la pantalla. Y finalmente es una caja de tornillos grandes que tiene 550 tornillos. Entonces, bueno, vamos a transformar esto en multiplicaciones. Son cuatro que va a estar multiplicado por 1200. Nuestro objetivo es saber cuántos tornillos tenemos en total, no importa si son chicos, medianos o grandes. En esta otra, bueno, vamos a ver qué, a esto vamos a sumarle las siguientes siete cajas de 180 tornillos. Y a esto le vamos a sumar los 550 tornillos de la última caja. Y analizando la tabla, bueno, vemos que aquí es 6 por 1000, bueno, aquí no tenemos ninguna de esas combinaciones, vemos que esta no le corresponde. Aquí 4 por 800, bueno, tampoco tenemos alguna combinación similar. 6 por 800, tampoco. 8 por 400, tampoco tenemos esa cantidad de aquí. 4 por 1000, tampoco. Y el último es 4 por 1200, 7 por 180 más 500. Esta es la que corresponde al inciso A. Pero bueno, vamos a continuar viendo los elementos del problema. Vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense, disculpen, ahora sí que están viendo todo lo que tengo en mi máquina, ok. Página 10. Entonces, esta la ocultamos y acomodamos esta para verla. El inciso B nos dice que hay, Fernando transporta costales de naranjas en su camión. Lleva un costal, costal de, o con 1200 naranjas. Además, lleva 8 costales, con 400 naranjas cada uno, y un costal más, con 173. ¿Cuántas naranjas lleva en total? Tenemos que es 1200 naranjas en un costal. Aquí no voy a multiplicar porque pues nada más es un costal con esta cantidad. A esto le voy a sumar 8 costales. Multiplicados por 400 naranjas que tiene cada uno de sus costales. Y a esto le voy a sumar otro costal, o otra cantidad de 173, ay, 173 naranjas. 173. Vamos a tener que hacer las operaciones al final. Pero bueno, mientras vamos a ver cuáles son los incisos que le corresponden. Vamos a hacer el inciso C. Vamos primero a acomodar todos los elementos que nos piden. Un estadio de fútbol cuenta con 6 secciones. Bueno, de hecho antes de ponerme a apuntar tengo que terminar de leer todo. Para tener un poco de orden. Un estadio de fútbol cuenta con 6 secciones de 800 asientos cada una. O sea, 4 secciones con 400 asientos cada una. Y una sección con 210 asientos. ¿Cuántos asientos hay para los espectadores? Entonces tenemos... Vamos a ir anotando de una vez las cantidades. Es unas 6 secciones. En el estadio de 800 asientos. Tengo además 4 secciones de 400 asientos. Y una sección de 210 asientos. Así que esto lo voy a expresar como 6 por 800. Si quiero calcular, encontrar el total de asientos en el estadio. Voy a sumar esto a la multiplicación. O lo que resulta de multiplicar 4 secciones de 400 cada una. 4 por 400. Y al final voy a sumar los asientos de la última sección que son 210 asientos. Más 210. Y esto... Después voy a calcular su valor. El inciso E... Ah, perdón. A, B, C, D. El inciso D. Ya me quiero apurar. La cajera de una tienda de autoservicio entregó a la supervisora 4 billetes de 1,000 pesos. 5 billetes de 100 pesos. 7 monedas de 10 pesos. Y 3 monedas de 1 peso. ¿Cuánto dinero entregó en total? Apuntamos los datos. Fueron 4 billetes de 1,000 pesos. 5 billetes. Estas comillitas que pongo es para decir que se repite lo que está arriba. 5 billetes de 100 pesos. 7 monedas. 6 monedas de 10 pesos. Y... 3 monedas de 1 peso. Esto lo expresamos como... 4 billetes multiplicados por 1,000 pesos que vale cada billete. A esto le vamos a agregar... El resultado de multiplicar 5 billetes... Por 100 pesos que vale cada billete. Más... El resultado de multiplicar 7 monedas por 10 pesos que vale cada moneda. Y sumo 3 monedas de 1 peso. Como lo que yo quiero saber son los pesos... Y bueno, este sería 3 por 1, la multiplicación, pues mejor escribo directamente el 3. Y esto voy a hacer el cálculo. Los últimos... Bueno, el último... O los últimos dos incisos se los voy a dejar para que ustedes los realicen. Entonces, viendo... Nuestros... Queremos que el inciso A era el último de la tabla. Vamos a ver... Les voy a enseñar el dibujo de donde quedó el dibujo. El dibujo de... De... A ver... Documentos... Matemáticas, página 10. ¿Ok? Este es... La tabla. Queremos que esta correspondía al inciso A. Aquí en el inciso B tenemos 1.200. Ah, bueno. Vemos que cantidades tienen 1.200 entre sus elementos. Vemos que ninguna de estas lo tiene. Esta sí. 8 por 400. Aquí tenemos también este elemento. Más 173. Aquí está también. Entonces, esto es el inciso B. Aquí es el inciso A. Esta... El inciso C es 6 por 800. Aquí tenemos uno que tiene 6 por 800. 4 por 400 más 210. Este es el inciso C. Y el inciso D es 4 por 1000. Que aquí encontramos este. 5 por 100. Y 7 por 10 más 3. Este es el inciso D. Obviamente, lo que restan serán del inciso E y el inciso D. Ahora vamos a resolver las cantidades. A hacer las multiplicaciones correspondientes. Entonces, vamos a acomodar estos elementos para hacer la multiplicación. Primero vamos a multiplicar. Vamos a usar otro color diferente. 4 por 1200. Podemos ponerlo 1.200 multiplicado por 4. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 4.800. Esto es igual a 4.800. Más 180 por 7 o 7 por 180. Vamos a tener cuidado de escribir nuestras cantidades con sus espacios y respetando los lugares correspondientes. Acuérdense que los números son muy territoriales. No les gusta que estén encimados en lugares que no les corresponde. Y si hacemos eso, ellos van a corresponder, haciendo que nos equivoquemos en la cuenta. 7 por 0, 0. 7 por 8, 56. Entonces, escribimos el 6 acá. El 5 o las decenas de este 56 lo anotamos por acá porque lo vamos a sumar a lo que sea, al resultado de la siguiente multiplicación. 7 por 1, 7 más 5 elementos son 12. 1260 resulta de aquí. Entonces, esta cantidad son 1260 más 550. Vamos a hacer la suma ahora. Son 4.800 más 1260. Escribimos unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con decenas, millares con millares. Más 550. Y realizamos la suma. Estas sumas son ceros, no sumamos nada. 6 más 5 son 11. Y escribimos aquí la unidad de esta suma. La decena la agregamos aquí junto. Subamos 1 más 8 son 9. Más 2 son 11. Más 5 son 16. Escribimos el 6 aquí. La decena, el 1 que es la decena de esta suma, lo agregamos a los millares de este lado. 1 más 4 son 5, 5 más 1 son 6. Y nos da como resultado 6610 tornillos. Entonces, de este inciso, o de esta, el resultado de este inciso, ¿cuántos tornillos hay en el estante? Son 6610 tornillos. Voy a agregar aquí. Y aquí, siempre procuramos incluir las unidades de lo que estamos hablando, de lo que estamos operando. 6610 tornillos. Ahora, vamos a irnos un poco más rápido con el cálculo del inciso B. Tenemos un costal con 1.200. Aquí tengo entonces 1.200. Que bueno, no hago la multiplicación, la cantidad está directa. 1.200. 8 costales con 400 cada uno. Voy a hacer la multiplicación, ahora sí que verbal no la voy a anotar. 8 por 4, 32, más estos dos ceros. 0, 0, 8 por 4, 32. Entonces, son 3.200. Voy a escribirlo un poquito mejor, acomodar estos, para que se noten bien las columnas. 3.200. Y un costal con 173. 173. Aquí estamos hablando de naranjas. Así pues, el resultado es 0 más 0, 0 más 3, 3. 0 más 0, 0 más 7, 7. 2 más 2, 4. Más 1, 5. 1 más 3, 4. 4.573 naranjas. 4.573 naranjas. Y esto es la respuesta del inciso B. Aquí. Fernando transporta costales de naranjas. ¿Cuántas naranjas lleva en total? 4.573 naranjas es la respuesta. Ahora del inciso C. En el estadio de fútbol tenemos estas 6 secciones de 800 asientos. 6 por 8, 48. Agregamos estos ceros de unidades y decenas. Queda 4.800. 4 secciones de 400 asientos. 4 por 4, 16. Y agregamos estos dos ceros de decenas y unidades. Y una sección de 210 asientos. Aquí no hago multiplicación, está la cantidad directa. Ahora voy a hacer esta suma. Suma aquí 0. Aquí la suma es 1. 8 más 6, 14. Más 2, 16. Aquí agregamos la unidad. 1 más 4, 5. 5 más 1 son 6. Esta cantidad es igual a 6.610 asientos. Y este es el resultado del inciso C. El estadio de fútbol en total tiene 6.610 asientos. Finalmente llegamos al inciso D, que es el que vamos a calcular. El E y el F lo resuelven ustedes. Y tenemos que la cajera entregó a su supervisora 4 billetes de 1.000. 4 por 1.000 van a ser 4.000. 5 billetes de 100. 5 por 100 son 500. 7 monedas. Aquí no importa si son billetes o monedas. Finalmente lo que queremos saber es los pesos o la cantidad en dinero. En total no importa en qué forma se presentó. 7 por 10 son 70. Y aquí tenemos 3. Hacemos nuestra suma. 4.000. 500. Más 70. Más 3. Y bueno, curiosamente aquí tenemos millares, centenas, decenas y unidades. Así que es una suma que podríamos decir es directa. Aquí es un 3. Aquí es 7. Aquí es 5. Y aquí es un 4. Así que el total de dinero que se entregó por parte de la cajera son 4.573 pesos. Aquí no pongo pesos porque estoy poniendo el signo de pesos en este resultado. Así que bueno, en esta parte tenemos ya resuelto estos elementos. Nada más quedarían estos dos incisos. En un juego de boluche se ganan puntos al derribar bolos. Los bolos rojos valen mil puntos. Los verdes 100. Los anaranjados 10. Los morados 1 punto. Al derribar 6 bolos rojos, un bolo anaranjado y 6 bolos de color verde, ¿cuántos puntos se ganan? Aquí tenemos que ver, son 6 bolos rojos y vemos que los bolos rojos valen mil puntos cada uno. Un bolo anaranjado, cada bolo anaranjado son 10 puntos y los de color verde fueron 6 bolos de color verde. Los de color verde son 100 puntos. Así que hacemos esa multiplicación para conocer cuál es el resultado aquí y ver cuál es el inciso que corresponde en la tabla. El inciso F en una papelería se entregaron los siguientes artículos. 4 cajas con 800 gomas cada una. 5 paquetes con 250 cuadernos cada uno. 6 bolsas con 20 moños cada una. Y 3 globos. ¿Cuántos artículos fueron entregados? Aquí no le importa si fueron globos o si son solo cuadernos. Queremos saber todos los elementos que se entregaron de manera unitaria, sin importar la naturaleza de cada artículo. Eso lo van ustedes a resolver de tarea. Especialmente un elemento porque está en la tabla. Pues bueno, en este momento hemos aprendido ¿qué dice el café? He peatriz. Esto lo van ustedes anothing.